María Chumbes, en representación de los padres de familia, solicitó la reprogramación en la entrega de productos Cali-Guarma por parte de la institución educativa número 136, ubicado en el distrito de Parcona, indicando recibir un no como respuesta. ...apoyo de ustedes, porque el día de hoy vine acá al jardín, el día de hoy se reprogramó para recoger Cali-Guarma, vengo, hago mi cola, vengo todo, en mi caso estuvo bien, recogí todo, pero le pregunté sobre mi amiga, que no le han dado permiso en su trabajo, entonces le dije, si es que yo le puedo recoger, entonces acá me dicen, el personal de acá me dice que no, tiene que ser con el DNI físico, yo le digo, ya muy bien, entonces si es con el DNI físico, mi amiga no va a poder venir, no lo tengo el DNI, tengo el número y justo estaba hablando con él, me dijeron que no, que en este jardín no dan reprogramación, que ellos no acostumbran a dar reprogramación, que no va a haber reprogramación otro día, y qué pasa con las bolsas, qué hay con los víveres, que se lo agarran, qué hay, y le digo, y se mete la señorita que es la señora de limpieza, la señora Julia que está acá, ella es de limpieza, personal de limpieza, ojo, y me dice que ella pertenece al CAES, en Cali-Guarma acá se elige a los padres de familia, porque yo el año pasado he pertenecido a Cali-Guarma, y sé cómo se trabaja, y ella me dice, las personas, las señoras no vienen, yo me ofrezco para poder repartir en todo caso, si los padres de familia quienes aceptaron trabajar para este año no pueden venir a repartir, la señora se siente obligada, que no se sienta obligada, hay muchos padres que pueden ser voluntariamente pueden repartir, como yo, y no solamente yo, y puede haber otras personas que quieran repartir, que no están trabajando, que están en su casa por esta pandemia, entonces la señora que no se siente obligada, ¿quién lo obliga a ella? ¿por qué se pone malcriada? yo le contesto, señora, usted me tiene que dar una solución. ¿Qué es lo que le respondió a esta señora? Me respondieron que no, atrevidamente, que no, que no, que no, acá en este jardín no acostumbran a dar reprogramación. Después de recepcionar la denuncia de esta madre de familia, nos acercamos a preguntar a la persona encargada de la entrega de los productos Cali-Guarma, quien declaró que sí era posible la reprogramación. Yo soy del CAE, ¿de Cali-Guarma? De representante como administrativa. Pero usted trabaja de señora de limpieza, es personal de limpieza. Sí, puedo hacer limpieza todo lo que quiera, señora, pero soy representante del CAE. ¿Habría una reprogramación por parte de la entrega de Cali-Guarma? Le estoy explicándole, yo no soy la representante de la dirección. Sí, va a haber o no, de nantes me dijiste que no iba a haber, de nantes me dijiste y al señor Eddy me dijeron que no va a haber. Voy a explicar, la directora nos va a dar otra, porque siempre se ha dado, la primera se ha venido cuatro veces, y ustedes saben muy bien que en la pandemia estamos expuestos a nosotros. Cada rato no voy a venir, se le programa, cada rato. No viene, no es mi responsabilidad. Entonces sí es posible la reprogramación. Claro, va, pero se les comunica. Las profesoras son responsables de comunicarla a todos. Para los padres de familia. Claro, lógico. Cabe recordar que esta entrega de productos debe ser de trabajadores de la misma institución educativa.